Mi obra trata de un aspecto relacionado El espectador es súper relevante en esta obra Sobre todo los estudiantes que poseen una beca, estudia o alguna deficiencia para pagar la universidad En realidad somos todos Entonces, marcado en esto, yo solamente puse esta obra que es un pase escolar Esta es la plataforma donde las personas van a relacionarse como estudiantes Con su fotografía y las tomamos de una manera que tienden a ser como un tipo de fichaje Como una crítica a toda esta circulante del pase escolar Que en realidad es como un dulce de menta lo que nos da el gobierno En vez de darnos la educación gratuita Y así la obra va a ir cambiando en la medida que van pasando las semanas Y van a ir pudiendo otras fotografías dentro del aula Y estoy exponiendo la obra Ademán Ademán es este movimiento que uno intuye ciertas intenciones A partir de solamente el movimiento Y se basa en una cámara, una webcam Que está conectada a un computador Que procesa imágenes y la expone en el televisor que está fuera de la sala Esta cámara registra el tránsito y la ruta de la gente que está en la exposición Y a partir de estos filtros se posibilita verse representadas Y con un especie de avatar digital en la zona exterior de la sala Entonces expongo a la gente A que otras personas puedan ver esto en esta paleta cromática digital Este extramuro me centré en estos momentos en que nos ausentamos del exterior Introduciéndonos en una especie de tramas Que creamos en nuestra cabeza Guardando y acumulando marcas que quedan de forma permanente Y que bajo ningún caso anunciamos En la cabeza es donde construimos y tejemos todo La trenza simboliza entonces estas construcciones Que van definiendo nuestros ciclos de vida Atrapando miedo, inquietudes o traumas Que sensibilizan nuestra mirada hacia el exterior Y que quedan por consecuencia Como un perjuicio persistente en el inconsciente Amenazando también nuestra vida emocional De esta manera presento este concepto de la ausencia Como un proceso personal Que se caracteriza por una gran trenza Que cubre y esconde todas las tramas internas de nuestro pensamiento Un poco yo trabajo en la performance Como para evidenciar físicamente Un poco la ceremonia y el rito Que todas las personas vivimos Al momento de despertarse y al terminar el día Yo intento de exponer la persona como ser de carne Y ser espiritual también Como tanto los procesos internos como externos A uno lo afectan Tanto como las cosas que pasan en la vida La identidad, la memoria Como eso va dejando marca en la piel Y como uno intenta protegerse Poniéndose un poco una prótesis de piel Mi trabajo es como una crítica social De repente las personas se guardan lo malo Y no se dejan nada bueno Un poco intento de presentar lo opuesto Y como yo guardo Me quedo con las cosas positivas Y elimino lo malo Bueno, el trabajo parte principalmente Por la autobiografía Yo llevo realizando dibujos desde el 2009 Hasta el momento Y en su mayoría Tienen que ver prácticamente con lo que es La soledad y el dolor físico Trabajo más que nada con eso Puesto que he sufrido operaciones Tres operaciones La principal y la más importante Es la de la columna Entonces la mayoría de los trabajos Que están realizados Y que están en la muestra Fueron hechos durante tres meses De posoperatorio En los cuales yo estuve acostada Acostada en la cama Y después fueron ocurriendo Como otros acontecimientos En los cuales también se ven en la muestra La idea era más que nada Como mostrar el contexto Donde fueron realizados los dibujos Que en este caso fueron la pieza Y por eso se pegaron Más que nada como posters O como dibujos Que cualquier chico o niña Pudo haber pegado en su pieza A los 19 años ¡Gracias! ¡Gracias!